No solo la convocatoria la hicimos directamente para tratar de buscar soluciones, dentro del orden de la reunión quisimos hacer un planteamiento de acuerdo a lo que conversamos con la directriz del Club Deportivo Social, que podía ser llevarlo a cabo y ir en ayuda de lo que es sueldo, que es lo que hoy aflige, porque si bien nos acaban de mostrar deudas para atrás, la verdad que el trabajo que pudiéramos hacer o llevar a cabo desde hoy en adelante va netamente enfocado a las planillas de sueldo de aquí en adelante. Entonces, bajo esa perspectiva, ese punto de vista, nosotros pensamos que dentro de cada uno de los hinchas podíamos hacer un aporte que sea significativo para poder sustentar en algún porcentaje esto. Nosotros, en conjunto con la directriz, propusimos y lo trajimos hoy a la asamblea, de poner un bono de cooperación de 10 mil pesos por persona, por persona, por hincha, para así poder balear en lo que sea posible la planilla que se viene el próximo 15 de noviembre. ¿Ya? Obviamente es un planteamiento nuestro, que ustedes van a decidir si se hace o no se hace. Y también dentro de la otra, para más adelante, nosotros propusimos tener una cantidad de hinchas cooperadores permanentes, ¿ya? Obviamente de acuerdo al bolsillo de cada hincha, por eso propusimos que si tuvieramos 200 hinchas que pusieran 5 mil pesos mensuales, ¿ya? Y 100 hinchas que colocaran 10 mil pesos mensuales. Esos son dos pisos, de acuerdo, obviamente lo reintero al bolsillo de cada uno. Luego de eso, nos propusimos contar con 50 navalinos que pudieran aportar con 20 mil pesos y 40 navalinos con 30 mil. Y hay otro piso que, donde queremos enfocarnos a ayudar y atacar a los de nivel especial, comerciantes, etc., que pudieran aportar 50 mil pesos mensuales con 20 socios permanentes. Ahora, eso acojaría que la comunidad o hinchas pudieran aportar con un piso de 5 millones de pesos aproximadamente a la planilla de sueldo. ¿Ya? Ahora en el papel se desfacilito, hace que aguanta todo. Pero eso es lo que nosotros creemos que se puede llevar a cabo y está en nosotros decidir qué hacemos, porque también puede existir la posibilidad que los hinchas no estén de acuerdo y hasta aquí llegamos. O sea, pero aquí el fin nuestro es tratar de aportar para que naval se pueda establecer un poco. Y de aquí a mañana, si vemos que también los hinchas son capaces de aportar permanentemente con eso, ya entramos a otra área que es más compleja con el tema de la sociedad anónima en sí, de los aportes, etc. Entonces, pero hoy en lo personal y con la directiva lo conversamos, hoy el tema es salvar la situación. No me queda nada más que pedirle la ayuda, yo soy naval, igual que todos los que están acá, pero también quiero que naval no desaparezca. Y si el día de hoy estamos en segunda edición, quizás podemos estar en tercera A ver el día de mañana o en tercera A, pero hoy estamos acá. Y hay que decirlo entre todos, qué hacemos con el club. Así que me gustaría, dentro del orden, darle la palabra a nuestro concejal Jaime Peñagrillo, ya para que nos dé unas palabritas de cómo poder también, también poder trabajar en conjunto por el directorio. Hola Ezequiel, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, bueno, y yo creo que la preocupación de todos nosotros, creo que Naval, Naval es una institución que lleva a historia en Tertaguanos, creo que la propuesta que presentaron el directorio fue una propuesta que tenía que han tomado hace mucho tiempo. Siempre le manifesté que se trabajaba mucho de puertas saladas. Creo que Naval es una institución que tiene que ser abierta, donde todos pudiéramos ser parte de estas y los que pudieran gobernar más o los que pudieran gobernar menos, pero el equipo humano es importante. Muchas veces apelábamos a dos o tres dirigentes que tenían el poder económico, pero creo que que, como dice, lo hacemos todos y somos todos. Entonces, de una u otra manera hay que estar presente y aportar. Y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. De una u otra manera, el que puede un poco más poner el sacrificio porque ser capaz de formar equipo o núcleo donde un grupo de 10 o de 20 se ha brincado de un jugador, por ejemplo, como lo hizo Zanzar en y así salió adelante. Entonces, hoy día hay que poner el sacrificio para que Naval no esté pasando con todas estas penas. Así que yo me voy a sumar a la propuesta que ustedes tengan y hoy día voy a tener algo tiempo. Ya no voy a estar en el Consejo Municipal, así que voy a tener tiempo para poder tratar de ayudar con algunas empresas que no puedan aportar un poquito más. Así que yo me sumo a lo que ustedes pueden hacer y a sumarse todos, todos los que están aquí, yo creo que todos estamos con el interés de que la ANU no desaparezca aquí. Así que, hagamos el esfuerzo, apoyemos al director que está haciendo esto. Gracias. También voy a poner una palabra del consejero regional, Luis Santibáñez, que está presente también. Gracias, Luis Santibáñez. Buenas noches, llego un poco en el pasado, así que despido la impusa del caso. A mi me gustaría ser bastante práctico, no quiero dar un discurso porque la situación la conoces todos, evidentemente este es un trabajo que se desarrolla con los dirigentes, y aquí está, creo, y lo digo con mucho orgullo, el corazón de la institución de Tarcahuana, es la primera vez en estos seis años que conozco directamente el trabajo con Naval, que veo tanta gente, lo cual significa que el llamado, de verdad, es el llamado urgente y necesario. Es lo que consta al apoyo nuestro desde el gobierno regional, y eso lo habla como institución. Los primeros cuenten en el club social para trabajar el año 2017 con la línea de proyectos de subvenciones. El año 2013 hicimos una ensaña con un par de proyectos bastante interesantes para equipamiento. El año 2015 lo hizo el club social también con un proyecto, pero hay que trabajar proyectos de mayor envergadura, proyectos que hablen de recursos mucho más sustantivos. Veo por aquí al concejal electo Palomino. A mí me gustaría conversar contigo respecto a la formulación de esos proyectos. Lo mismo al concejal electo Eduardo Sáenz, que lo veo por allá. Porque cuando formulamos proyectos y proyectos de subvenciones en el gobierno regional nos evitamos, muchas veces están dependiendo de los tiempos económicos de la buena voluntad de los hinchas y socios para poder sustentar la institución. Eso hay que tomar el ministerio y hacerlo ahora. Planificar. Si puede desarrollar a nosotros la tarea de planificación, podemos ver en el corto y en mediano plazo resultados para sustentar algunos actos que estén relacionados con la operación y también con el trabajo con las series menores que resulta vital para que esta institución se vaya renovando. Ese compromiso lo asumo como tal. En segundo lugar, no me quiero arrogar las palabras del alcalde electo, pero conversamos con él y él también siente en regalo la necesidad de poder cobernar. Yo creo que una vez asumido indistintamente los colores políticos, tenemos que tener una realidad para ver de qué forma también el municipio, así como lo hizo en materia de la gestión anterior, esta gestión también potencia se trabaja. Y para eso hay concejales que nos van a apoyar en dicha tarea. Y eso lo hacemos también muchas veces con el apoyo del gobierno regional y los municipios con los gobiernos regionales que trabajan muy de la mano en esta materia. Y lo tercero es que, inscríbanme desde ya como socio cooperador, no soy empresario, soy político, gano bastante menos de por tuya, por lo cual inscríbanme la línea de los 30.000 pesos mensuales para poder operar mensualmente en esa materia. Y lo demás, por favor, denlo por hecho, ya saben que pueden contar conmigo, lo hicimos en el pasado cuando fui gobernador, hoy día la fuerza del imperio como consejero regional también lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, también, bueno, a lo mejor mucha gente no la conoce, pero yo lo conozco hace muchos años, fue presidente del Fútbol Coen, cooperó muchas veces la presentación de los proyectos que es como lo dijo Lusitón. Y hoy salió a aconsejar electo contra el Caguano y no me cae ni ninguna duda que vamos a trabajar a la par con Víctor Palomino, que también me gustaría que dijera una pura. Palomino. 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 La Víctor Punta es una institución que la llevo desde niño y por eso estuve como 100 años a cargo del Fútbol Coen, donde luchamos bastante por sacar a sus niños adelante, una vez aquí que era el franquero del Fútbol Coen, pero era chiquillo. Por el club Navarra y yo trabajaba con una fundación de par en el Fútbol Coen, enfocado en el Fútbol Coen. Y no me cae, a menor duda, que desde el Consejo Municipal que vamos a subir en 6 de diciembre, estaré con la camiseta bien puesta por este club en lo que podamos apoyar. Tenemos que ponerlo de acuerdo con lo que dice Santi Valles, los que hay estudiantes a nivel del gobierno de la que son más adelante y que se los unimos junto con Eduardo. Yo creo que vamos a sacar y aportar para que este club salga adelante. Desde ya, como van a emitir las palabras que dijo mi consejero regional ahí, tampoco soy empresario, vivo de suerte, doy algo, no empiezo, pero también voy a sumar un aporte de 30 mil pesos para sacar adelante. Bueno, para terminar, lo primero es dar las gracias por el espacio. Agradecer la iniciativa que han tomado tanto el grupo social como la sociedad anónima. Y decir que es bueno que se haya dado posterior a la elección, porque me ha permitido decir un par de cosas. Saludar que está presente también los dirigentes del Fútbol Coe, Novo Llena y Centro Guerrero. Les decía que esto es positivo, que se debe posterior a las elecciones por lo siguiente. Aquí hay mucha gente que se está sacando la crédito hace rato, y dentro de los pales me incluyo. Y que no fue por un tema instrumental anterior a una campaña. Les quiero decir con todo mi vida, que fue en unos cuantos cafés que nos tomamos con Ferraz, en unas cuantas conversas colocadas en la calle Brava, en unas cuantas plantas de Concejo Herrera, en que personalmente tomé la iniciativa de invitarnos a trabajar a las tres agrupaciones que son naval de Talcamanos juntas. Y partimos hace bastante rato en un café que nos comamos en el Hotel Sonesto, donde trazamos algunas líneas de chaval. Y eso creo que hoy día está dando su fruto. Y lamentablemente está dando su fruto después de que estábamos tocando un piso. Porque recién Ferraz comentaba que Deportes Concepción fue capaz de llevar 5.000 personas banderasas. Créanme que si nosotros no fueran a Pique, llevaríamos 10.000 personas banderasas. Pero lo importante es no llegar a esa situación. Yo no tengo por qué ser abogado de la sociedad anónima. Pero desde la última parte, conversando con Gilberto, con Fernando, me he dado cuenta que quizá ya no tenemos la muerte que tenía naval importante, cuando estaba en el fútbol de primera o primera vez, ya no es lo mismo. Y ya no hay otras personas que nosotros muchas veces sacamos la cresta, lo agarramos muy bien, y que son los que algunos de alguna manera hoy día tienen al club en pie. No como todos quisieran, pero hoy día naval está jugando. Yo reitero, no soy abogado de ellos. Ellos se pueden defender solitos, pero es una realidad. Hoy día hay que tener cuidado con el discurso que salga de esta asamblea. Porque cuando toquemos puertas, si decimos que el club está quebrado, si seguimos viendo publicaciones como salen los medios de comunicación, nos van a contar los informes. Yo les quiero dar una noticia buena, y tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo, la cerrada. El lunes tuvimos una reunión con una empresa local, y hemos cerrado una puerta importante para la parte de Atahuan, que suma un poquito más de los 10 millones de pesos. Esa cantidad de dinero, de acuerdo a la proyección que tenemos que hacer, de acuerdo a la buena voluntad que me han infectado, a los 8 años, de amigos. Somos de colores de espíritu, pero jugamos de memoria. Y yo sé que él nos va a seguir apoyando el Consejo Regional. Así como también lo va a hacer Palomino, y espero y confío también que en la alcalde actual lo va a hacer. Así como Jaime Peñinillo, que es un hombre que tiene un valor agregado, hoy día que tiene una elección, pero está aquí presente. Y también lo va a hacer. Y como dice el entorno... Me lloraron el entorno, me cuesta decirlo, ¿eh? Es una base por todo. Así que lo que hay que hacer, muchachos, es lo siguiente. Tenemos que, de alguna manera, invitar a cada uno que está aquí, invitar a los demás. Porque si cada uno pone cinco lucas, no nos da. Habremos doscientos, no sé cuántos estamos acá. No nos da. El trabajo que hay que hacer es multiplicar. Es lo que hemos venido haciendo con el curso social. Con todo, hace rato. Es lo que estamos haciendo con la sociedad anónima. Es lo que tenemos que hacer con los vecinos, con los amigos, con el amigo comercial, porque el bono de 50 lucas, yo no lo voy a poner a empezar. Yo creo que puede ser con un emprendedor, con un microempresario, que tenga un pasacho al kilo con la vida. Pero un comerciante ya un poquito mayor, tenemos que sacarles un poco más de lucas. Pero sí, y por eso sale la idea de hacer bonos diferenciados. Y como nadie se puede meter en el bolsillo del otro, cada uno tendrá que ver cuánto era cuánto. Pero estos aportes, para que quede claro, deben ser sensuales. No deben ser una vez. Para eso hay un aporte que había puesto en listas de diez millones, perdón, de diez mil pesos, para salvar con la situación inmediata. Pero si el aporte no es mensual, nos vamos a ver complicados. Nos van a seguir quitando puntos. O nos van a quitar, no sé si finalmente, nos han quitado las ciudades. Hay que evitar eso. Hay que evitar el castigo por cuando estaría en paz, hay que evitar el castigo por el punto, que ha costado mucho ganar a la cancha, y perderlos por plata sería lamentable. Yo termino diciendo que esta reunión partió con 60 lucas, de lucho, de palomino, y cuentes con 30 lucas más, para seguir ayudando a Navarra, yo estoy comprometido. Aquí he encontrado a lindos amigos, me gusta ir a la cancha, chachuchá, porque soy chorero, y soy como cualquiera de ustedes. Y tener vivo Navar es tener vivo en la cámara. Gracias.